hola hola a todos qué tal estáis grandullones y bienvenido al mundo de ira qué tal amigos qué tal aquí estamos ira de ram bueno amigos os voy a comentar una cosa bastante importante que lo prometí en el vídeo anterior de la azambradora que utilice lo que no voy a dar nombre vale porque no quiero dar publicidad ninguna máquina ni nada vale pero si os voy a decir que va bastante bien va muy bien pero antes de nada ya que le dais like a mis vídeos unidos a mi canal amigos bueno os comento la cosa que yo he hecho y la verdad que está bastante bien voy a dar la vuelta al vídeo para que lo veáis ahí están las pipas algunas están saliendo todavía por ahí en el vídeo anterior lo expliqué muy bien y ahora os voy a enseñar lo que va el truco este me dijeron que con trimas separa y te estuviera mejor es la primera vez que la siembro pero bueno porque está la máquina que yo utilizo esto vale y ahora os voy a enseñar el truquito que va bastante bien me dijeron qué hay personas que lo han hecho y yo lo voy a hacer a ver no voy a hacer he tapado uno si otro no uno si otro no uno si otro no y la verdad tapa con silicona vale por si los quiero abrir para otra cosa por lo ha hecho es importante que lo veáis cómo está todo aquí dentro va conectado aquí dentro y este truco va bastante bien porque os da lo que es la siembra de la pipa más bien algunas salen pecotadas pero vamos salen dos pero vamos sale repartidita por ahí bien es lo importante que esto esto me parece a mí que tiene un problema de de alguna enfermedad o algo que sea de de cuello o algo creo eso falta mucho también bueno total lo que sea yo he querido probarlo y la verdad es que pues ahí está como veis los dos primeros niños están puestos con todos los agujeros y los los restos o sea dos cuatro seis y ocho están hechos con unos ciertos ahí están ahí lo veis en fin yo creo que ahí va bastante bien según me comentaron y a mí me está yendo bastante bien lo que sí es que la la semilla de eliantus pues pueden hacerte o no pueden hacerte no lo sé yo no lo sé no te lo no lo podéis decir amigos la verdad es que no lo sé bueno esta es la máquina que yo he comprado precio razonable lo que más complicado es esto esto es lo complicado y esto es lo complicado pero por lo demás va bien y vamos y seguiré sembrando y probando y cositas también lo voy a quiero acoplar temas de la bolita que lo haré en su momento para que vaya funcionando en fin amigos pues este servillo que yo quería subir hay gente que lo echan con todos los agujeros y gente que no yo lo he probado unos y otros no y va bastante bien para que lo veáis sigo diciendo en este vídeo hombre esto crece esto se pone grande ahora esto puede alcanzar tranquilamente el metro de altura lo que no hace dentro del enveladero hasta qué punto llegará pero habrá que verlo ahora hay que verlo bueno pues este es mi truquito hasta aquí el pesado este quita cheta para allá que no me deja que te gusta te guste supera más cámaras llevo un día lo mejor también que me estropea la máquina que yo te estoy quieto que me va a estropear la maquinita esta encima que vamos barata no es y ahí está la máquina amigos esta es la máquina espero que os guste espero que os molestes y ya sabéis a preguntar todo lo que queráis es que no le quiero dar publicidad no me gusta hasta que cierto punto no me gusta darle publicidad ahí está vamos a ir adentro y este es el vídeo que yo quería comentar le pasé la la rueda y ya está la hierba y hasta la hierba ahí arriba y el tuerre por encima de todo esto es normal el tuerre es normal bueno que vamos a ver no se lo puede decir nada él va para adelante en fin amigos este es el truquito que yo quería que vieras uno si otro no y la máquina de de sembrar luego también tiene una regulación aquí abajo que se le mira una palomita que tiene ahí y la veis las palomitas ahí y se van hundiendo más o menos yo lo tengo marcado ya desde el web la señalaré más con más fuerza en fin amigos pues esto es todo y este es el vídeo como reiteré antes lo digo vuelvo a repetir a darle like y uniros a mi canal amigos uniros a mi canal y ya sabéis lo digo por la gente que ve mi vídeo y no se unen hasta el próximo vídeo adiós adiós y Gracias.